Hay días que todos salgan de vez Solo me levanto y ya tengo un traspiés Me miro al espejo y el reflejo no quiere mirarme Hay días que siempre pierdo mi tren Si fuera corriendo llego a tiempo adelante Y cuando alcanzo mi destino ya es muy tarde Pero si me mando hoy, todo irá bien No dejaré que nada se pueda torcer Porque es mi tal estar desde que estoy contigo Cambiaste mi soledad con felicidad Me diste a todo lo que siempre soñé Porque eres mi talismán desde que estoy contigo Hay días que vas a hallar la ciudad Ya no me queda espacio ni para respirar La gente me empuja y no encuentro cuál es mi salida Hay días que no quiero ni salir Me cierro en mi cuarto y comienzo a sentir Que a veces la vida es tan dura que quiero rendirme Pero si me mando hoy, todo irá bien No dejaré que nada se pueda torcer Porque eres mi talismán desde que estoy contigo Cambiaste mi soledad con felicidad Me diste a todo lo que siempre soñé Porque eres mi talismán desde que estoy contigo Tú has sentido mi vida Eres la isla donde quiero náufragar He encontrado la cura hasta dura Infelicidad Eres mi talismán ¡Gracias! 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 Pero sin embargo hoy, todo irá bien No dejaré que nada se pueda hacer, porque eres mi talismán, desde que estoy contigo Cambiaste mi sueldad por felicidad, me diste todo lo que siempre soñé Porque eres mi talismán, desde que estoy contigo Eres mi talismán, eres mi talismán, eres mi talismán